Arriba, arriba, arriba Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Comenzamos, comenzamos Comenzamos a bailar, queridos amigos En la fiesta de amigos Monsigones Un día de verano Apolo Madera llegó Y a todos cautivó con su estampa relucente En bailantas de corriente nadie te pudo igualar Sabido que no se fijan Cuando empiezas a patear el Campaí Zampateador El Zampucay de los Correntinos Al Campaí Zampateador La gente para que los vence La gente de montaña Zampanale, Zampanale, Zampanale Y que se escuche, y que se escuche el susto Porque se escuche el susto Para mi amigo el Colo Esa La gente de Mercedes Corrientes El Payune, chicos Vamos Colo Esa La familia Comenzón No, ahí está mi amigo Vamos Mauri Vamos Mauri Esa Gente de Concepción La gente de Santa Rosa Vamos la gente de San Miguel Para los amigos los gauchos saqueños Vamos Esa 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 Dale San Mateo Y dale San Mateo Que se escuche, que se escuche Bueno, que el amigo Julio Díaz Chaco, chaco, chaco La familia Comenzón Esa Favorito Vete por un cuchado corriente La gente de Sanada Vamos la gente de Anguá Para la barra del papi Y seguimos, 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 seguimos Comenzamos a cantar Éxitos del 2024 Axel Cantor y su conjunto sonando Y esto que suena dice La verdad no te olvidé Y las palmas, las palmas, las palmas Te sigo queriendo Corazón Hace mucho que pasó Y la vida no se faró Sigue vivo el sentimiento Sonido Andrés Jove, producciones Toda una vida Para ti Osoros aún Te ignoraré Como dolía Pasarme lo confirmado A no tener que a mi lado Ha sido absurda con él Lo abandonado El chamamé dice Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías Yo sé que merecías Hacer más Amores como el dulce Sus luces viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día De agonía Y continuamos Continuamos Bueno que el amigo Pilo Bueno que el amigo Se va a abrir Y seguimos Seguimos Bailamos 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 Arriba Con vanas Con vanas La gente San Luis presente Gente goña Arriba Los goñanos La gente Sombrero Bueno que Danis Fernández Zapateador Y la vuelta Y la vuelta Y los zapatos Y zapateale Y zapateale Y que se escuche A ver esos zapateadores A ver esos zapateadores Se escuchan Se escuchan los tacos Se escuchan los tacos Se escuchan los tacos Y que se les salva Señores soy de corriente Y orgulloso soy de serlo De nacer en este suelo Con idiomas bañe Y llevar como bandera A nuestro bendito Zambamé Que se escuche el Zambuclay Que se escuche el Zambuclay Bueno que lo ha abandonado Buscando a las damas, amigo Bueno que sea ahorita Para los chicos de los del monte Y continuamos Arriba, Panamá Vamos la gente del Paraguay Los haicú, los haicú Paraguay Y seguimos, seguimos, seguimos Para amigo Luisito Para la barra del papi Vamos Zeni, vamos Zeni Para Zeni Godoy Vamos Jueva Vamos Jueva Para mi compadre Beto Esa A vos compa Que salgan todos los videos Esa, esa Opa Zambacane Y Zambacane Y Zambacane Que se escuche Que se escuche Zambacane Que se escuche Zambacane Para la gente de las platas, amigo Gente de José C. Paz Bueno que el amigo Franco Vamos Jani En los tiempos de Humberto y Sofía La gente de San Luis del Palmar La gente de Palmar Grande Como dice Seguimos cantando, seguimos cantando La cosa, la cosa Vamos Noe Vamos Noe Vamos Noe Vamos Pilo A los amigos los principiantes De la cumbia Vamos los paris Ahí Esa, esa Para el amigo Brites Por ahí anda el amigo Brites También la gente de Mercedes Claro que sí Para el amigo Lautis Fernández Y la gente de San Miguel Y eso se dice Las cosas de mi querer Y bailamos, bailamos Y la gente de San Miguel Y la gente de San Miguel Y la gente de San Miguel Y eso me mandaba a acariciar Hay cosas que yo no sé Cómo pueden suceder Corazón Me duele tu infancia Más sé que me muero Si ya no te vuelvo a ver Y seguimos, seguimos, seguimos En esta ocasión presentando el tema Que pertenece al conjunto musical Recordando aquí en la Cuchadra, lo viejo Éxito del 2024 La gente de Santa Bárbara Ahí estamos, esa Arriba gente de San Miguel Corrientes Amigo Moni Esa, vamos, vamos Vamos Pari Esa, esa, esa Esa, esa La gente de San Miguel Corrientes Gente de Santa Bárbara Gente de Santa Cua Se luce ese chaleco, perro Bueno, nuestro amigo Sandeño Vamos Santa Esa La barra del papi Para la gente del Paraguay Y los zapateadores, los zapateadores Tacos, tacos, suena, tacos, suena Para amigos Posi Salinas Para gente del Paraguay Roja y Club Paraguay Para gente del Paraguay Esa, la gente de Cacatina Me presenten El que toca nunca baila Y el que baila Y el que baila nunca toca Bueno, que el amigo Julio Díaz Bueno, que el amigo Julio Díaz Bueno, que Buri Y bailamos, 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 bailamos Esto es una fiesta, esto es una fiesta Y el que se va a abrir Para gente del Paraguay Lo es, Rincón Al amigo Gabriel Navarro A mi amigo Mercedes A mi amigo Mercedes A mi amigo Váez Gran zapateador también Y seguimos, seguimos, seguimos A lo que hace, a lo que hace, chicos Al amigo Hugo Rodela de La Plata Buscando a las damas, amigos Vamos, Ariel, va Ariel La gente del Paraguay Para el amigo Ariel Esa Vamos, Ariel Para su señora Posa Está bien, estamos saludando Arriba su corazón Arriba su alegría, mis amigos Porque continuamos bailando Bueno, que a la salida Bueno Hasta el amanecer Hasta el amanecer bailamos Bueno, que, bueno, que Bueno, que, bueno, que Y seguimos cantando Seguimos cantando Ando escaso, corazón Ando escaso de mujeres Yo no puedo comprar tus amores Bailamos, bailamos, bailamos Y aunque fuera un hombre rico No gastaba a comprar a las flores Bueno, que, bueno, que, bueno Ahora tiene que te pague Los caprichos que siempre has tenido Porque el día que no hay plata Porque el día que no haya plata Vas a hacer lo que hiciste conmigo ¿Qué le decimos? Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo deseo aborrecer Arriba, 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 arriba Porque fuiste mala paga Nunca más pensar en tu querer Seguimos, seguimos zampateando, seguimos zampateando La gente de Formosa La gente de Formosa está presente Los formoseños Arriba, Formosa Los chaqueños de esta tarde Está Chaco presente Gente de Santiago del Estero Vamos, amigos comenzores La gente de Juan José Cateri Chaco Y arriba, arriba, arriba Sus corazones Y seguimos, seguimos, seguimos Para el amigo Gaby Bueno, que la amiga Cintia Para que lo vence presente Seguimos bailando, seguimos bailando Bailamos, bailamos Este es por un cuya corriente Para amigo Wilson Se mandó hace tiempo Para la barra la catorce ¡Esa! ¡Vamos, franquitos prima! ¡Vamos, el amigo Héctor! ¡Zampate al Héctor! ¡Y que se escuche! ¡Esa! 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 Y para su compañera La Vena Que estamos saludando A todos los amigos ¡Vamos, tío! Bueno, que es Romy ¡Vámonos, la colo! ¡Vámonos, la colo! ¡Vámonos, la gasta! Para el doctor corazón Que está bailando Para Jimena Jim ¡Júbense! Eras para mí El cariño más bonito Que en la vida conocí Fue en su corazón Más grande que este mismo sol Que un día le diera brillo A mí existir ¡Júbense! Y apenas decidí a caminar Con mi dolor Fue aunque el amor Que no me dejaba mirar Que mordí mis labios Para no llorar ¡Júbense! Muriendo Yo no entiendo Cómo sucedió Si el destino De mis brazos A los zapateros ¡Júbense! ¡Oh! 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 ¡Está los zapateadores! ¡Y bailamos, bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Santa Rosa Corrientes behaviorsió presente! ¡Güero que! ¡Bien! Y bailamos bien arriba, bailamos bien arriba Esa, esa Vamos pica, vamos pica Es la coreaniza, la sotiza, la coreaniza El amigo franquito, esa Para los cuadros el amigo Damián Sanmigueleño el hombre Ahora amigo Juancito, gente de La Plata Portarte bien, se va ya Para colectiveros en la 59 Interno Para toda mi gente linda de corriente Para mi compa Beco Esa, como es un cariño Vamos Santa Rosa, vamos San Miguel Esa la gente de San Miguel Vamos, vamos amiga, vamos verseño Oiga el hombre, oiga el hombre Dice mi hermana ese amigo A la gente de Tres Siletas Chaco A G Producciones Vamos la suegra, vamos el suegro Que baile la suegra, que baile el suegro Vamos L, vamos L, a las mismas L Los corretinos tenemos a Vale Para la barra, la catorce Arriba esos corazones Para el amigo Joel, vamos Joel Esa, esa Vamos Paraguay Arriba Paraguay Arriba Paraguay Esa, esa Para el amigo Francisco El bajista Alan Salinas Para los demás colegas músicos Juan Pato Los abandonados Ya que está atacuado Vamos Eni, vamos Eni Barrio Gaucho Gil Oh, que cantero viejo Vamos Wilson Buscando las damas amigo Como dice, como dice Vamos Joel Vamos Joel Esa, esa, esa Vamos los pibes Vamos Vamos la amiga Green Están los hinchas de Boca Los hinchas de Boca Los hinchas de River No, ay, no, ay Vamos Paraguay Esa, esa, esa Vamos Rubio El hombre que se enamora E igualito que el amigo Seba Anda de aquí para allá Sin rumbo y sin destino Persiguiendo a esa ingrata Y hasta perderse la alfargata Y al trote como el amigo Fato Hace días perdí Y las palmas arriba Las palmas Con alguna cantidad Vamos Sofi La mitad de mi alma Más quise de promenar Y una vez Pero es que se me da el gol Mercedes Corrientes, Mercedes La mejor medicina Pero ayuda a curarla Cuando no ves la salida El que sabe lo canta dice Hoy te quiero contar Que todo va bien Aunque no me lo creas Y aunque a estas alturas Un único esfuerzo No valga la pena Hoy ya los recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y seguimos, seguimos, seguimos Y arriba esos zapateadores Y bailamos, bailamos, bailamos Bailamos, bailamos Bailamos, bailamos Vamos recalde Para el padre Para el padre El amigo Seba Brite Gaucho de Leico Y la gente Zapateadores 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 A no quedarse, chico A no quedarse Para el amigo Damian Nuque Taque, taque En el taco Zapateadores A la amigo Wilson Zapateadores Zapateadores Y arriba esos zapateadores Porque se viene la vuelta Se escucha Se escucha Zazuela Se escucha Zazuela A ver los zapateadores En Bocca En Alpargata Vamos la familia Comenzoli Familia Comenzoli De Comiente La gente de Mercedes Bayones Bayones Chico Esa Para mi amigo Mauri Vamos Mauri Esa copa Buscando la dama Buscando la dama Bueno que ando La gente Esquina Corrientes La gente Sauce Presidencia La plaza Presente También Ya va llegando Para Quina Y se le trae Los recuerdos Porque cerquita De Camino Al medio Se encuentra Su estación La tarde Granjera Cadena Se llama El lugar Que lo vio Nacer Al amigo Mario Cantero Con Bancho Del Rey Esa Pusca Esa Pusca Ahí Oh 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 Dedicamos A nuestro Representante Padre Corazón Al amigo Mario Cantero Esa Esa Pero que pertenece Al conjunto Musical Goche Tiempo Que suene San Corrión Maestro Que suene Amigo Damián Vamos Dami Vamos Dami Esa 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 La gente Goche a Corrientes La gente La Cruz Gente Salida El Palmar Vamos Rambo La bailarina Número Uno Esa Para Amigos Quebranchito Vete Concepción Próximo 25 y 26 De mayo Cantamos Todos Amigos Y Júbense Hola ¿Cómo Estás? Te extraño Tanto Mi amor Eso decía En el mensaje Y bailamos 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 Anoche Cuando me mandó Mi corazón Se estremeció Y no sabía Que cómo Estable Después Le dije Que estoy bien Cuando nos Vemos Otra vez De lo que Siento Que era Hablar De Y ella Me dijo Cuando Quieras Y Donde Quieras Estaré Porque Otra vez Quiero Besarte ¿Dónde Están los corazones Enamorados Dice Siento Que me enamoré Que me enamoré Porque siento Esta vez Mi corazón Muy fuerte La ley Con lo que Me contestó Muy contento Me dejó Gracias amor Por el mensaje Bailamos Y Aguante la cerveza Aguante la cerveza Reyes Agente de Itaibate Corriéndese Espectacular Los bailarines Espectacular Las bailarinas Eso es una verdadera Fiesta Queridos amigos Prohibido Para mi señora L. Fernández Para mi Jalú Martínez Vamos Amadeo Vamos Amadeo La fiesta El peón rural Concepción Corriente Nos espera Andrés Andrés Jómez Producciones Sonidista Sonidista De lujo Y Sapa Y Sapa De Ale Y Sapa De Ale Y Que se Escuche Y Que se Escuche Amiga Marcela Se va A jugarse Vamos Yari O Para Que Olivari Esa Y Olivari Corriente Vamos Julito Vamos Julito Bueno Que Raquel La Plata Se hizo Presente Amiga Juana José Sepá Muchísimas Gracias A todos Los amigos Por bailar Muchísimas Gracias Para Amigo Aleixi El zapateador Número 14 ¡Fuera! Vamos Eli Esa 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 Junta 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 Suena Vamos Las flores Vamos Las primas Esa Esa La Prima Para Amigo Bailarero Espectacular Esos bailarines Espectacular Esas bailarinas Se luces Se luces Y Se Acaba Se Acaba Se Se Acaba Los Aplausos Para Ustedes Mis Amigos Buenas Tardes Buenas Tardes ¿Cómo 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 ¿Qué Amigos? Están Todos Cansados Esto Recién Comienza Hasta Las 6 De La Mañana Vamos Tener Que Se Bailando Mañana No Hay Clase Mañana Dice Que El Maestro No Van A Venir Oh Paraguay Vamos Joel Bueno Queridos Amigos Muchísimas Gracias El Amigo Monchi Gómez Y a la Podía Chava Mesera Por Haber Confiado En Nosotros Voy A Presentar Cómo Está Armado El Conjunto En Guitarra Lo Tenemos Al Amigo Gonzalito Leiva Hijo De Santiago Hinchas De Boca Y Le Gusta Que Le Aplaudan Muchachos El Su nombre Axel Cantero Los Pagos Esquina Corrientes Otros Hinchas De Boca Y Le Gusta Que Le Aplaudan En Voz Animación Mi Nombre José Allá Los Pagos De Tatacuá Corrientes Hinchas En Todos Ustedes ¿Dónde Están Los Correntinos Vamos Corrientes La Gente Del Chaco Vaya Mi Saludo Cordial A La Gente Los Gauchos Chaqueños Para Amigo Julio Díaz A La Querida Madre Gracias Por El Cariño De Siempre La Gente Santiago El Estero Arriba 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 Los Santiago Este Hombrecita Dice Que Me Trajo Mate Cocido Gracias Gracias Amigo Bueno Bueno Queridos Amigos Le vamos Dejando Ya la Partecita Final Saludamos A los Demás Chicos Ahí A los Chicos Los Hermanitos Fernández O Al Amigo Seabrite Lo Abandonaba Bueno Vamos A brindarle Los Últimos Tema Queridos Amigos Muchísimas Gracias Gracias André Gómez Producciones Muy Bueno El sonido Jamás Se pagó Nada Pero En la Consola Es un Capo Bueno Para Todos Los Apateadores Que Suene Sacoriol Maestro A Silva Ag Ag Producciones Por debajo Por debajo Del poncho Sonando Esa 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 A ver amigo Pato Para su señora Esposa Está bien Con mucho cariño Ahí Vamos Arriba Paraguay Arriba Paraguay Los Corretinos Esa Arriba Corrientes La gente Sauce Salada Corrientes Presente Te van Desde la César Bueno Y con el Mal Siempre Te paga O le da La mano Y te agarran Hasta el codo Por eso Tener cuidado Este amigo Que es con Palmaditas Sondrisa Y brillo Y por debajo Del poncho Te van Metiendo El cuchillo Vamos A Con Placer Pedidos Si te preguntan Por qué a ti Volví No le mientas Dile la verdad Dile que volví Por que te amo Por que te amo Que volví Por que te quiero Y estoy loco Por ti Mentiroso Y si un amigo Me fuera a preguntar Por que ve que tú Me la hiciste Dile que sin mi tú no vives Que sientes que me faltas Te entregaré mi amor Y qué le decimos Si de día discutimos Por la noche Nos amamos Porque nuestras diferencias Se acaban Estando El mundo Se la acaba Si de día Discutimos Por la noche Nos amamos Porque nuestras diferencias Se acaban Estando Juntos En la cama Para la barra Buenavista Bueno La barra De Buenavista Llegando a la recta final Queridos amigos ¡Fuera! Que baile la prima Que baile la prima Esa Esa Para las chicas De fondo Arriba Vamos Colo Mercedes Corrientes Se hizo presente Vamos las chicas Ahí atrás Vamos Arriba Esa Y bailamos 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 Te mira que le dedicamos al amigo Dani Fernández Otro temita nuevo Muchísimas gracias público Llegando a la recta final Muy contento Muy agradecido Después de ser partícipe En esta hermosa fiesta Axel Candero Y su conjunto Sonando en vivo Bailamos 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 arriba Bailamos arriba Esa 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 Cuando pensaba Corazón Y seguimos cantando Seguimos cantando Le seguimos cantando Queridos amigos Hola amigo Hugo Vamos Cari Esa La gente de San Luis La gente de Salada César Como dice Cuando pensaba Que tu amor Lo había olvidado Hoy ya aparecen Los fantasmas Del pasado Te vi sonriente De la mano Y va paseando Es evidente Que mi amor Lo ha reemplazado Me duele mucho Verte este día Y más si estás En otro brazo Vida mía Mi amor Te juro Que no sabía Hoy me doy cuenta Que te quiero Todavía Vamos Julio Y bailamos 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 Muchísimas gracias Mis amigos Nos estamos liendo Pero dejamos El corazón Chavecero Hasta la vuelta Hasta la vuelta Muchísimas gracias A la movida Al amigo Monche Al amigo Marcelo Para el amigo Andrés Gómez Por el sonido Muchísimas gracias Para su hijo Venta por el fin Y hurray El zapuca El zapuca Para la amiga Daniela Vamos Dani Buscarnos Vamos Esa Esa Muchísimas gracias Muchísimas gracias Monche Gómez Para los amigos Ahí claro que sí Muchísimas gracias Gente Nos vamos Gracias por el cariño De siempre Querido público Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Parte final Reboleale Ese poncho Siempre te tengo guardado En el cajón de la mesa Cuántas veces con pereza De ese lugar te he sacado Vos siempre estás preparado Tira buzón Que sabe de cuántas manos has pasado Estapando esa botella Vamos a tomarle un trago Bañame Que se haga puta Chevrolet Y se va acabando Se va acabando la vuelta Para Chevrolet Corsa Blanco Es lo que hoy siempre Para mi A Jimena Gil Y toda su familia Muchísimas gracias Mis amigos Hasta siempre Le dejamos el corazón Chau 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 Gracias Hasta siempre Querido público Los aplausos Fuertísimo Señoras y señores Gracias Axel Cantero Pasado por nuestro escenario Impresionante La fiesta Grande Que se está viviendo Aquí en Zona Sur En Florencio Varela Gracias De verdad AG Producciones Ajá Ley Chau A Que se está viviendo Enjin築 Em verändert Luego Se va segu pulp